El naufragio de 310 años de antigüedad, encontrado en el fondo del mar, era un galeón de la Armada Española, conocido como San José, y fue hundido por buques de guerra británicos en una batalla frente a las costas de Cartagena, Colombia, en 1708, mientras transportaba oro, plata y esmeraldas, valoradas en 17.000 millones de dólares. El galeón de San José salió de la ciudad portuaria de Portobelo, en Panamá, a fines de mayo de 1708. Sus riquezas se destinaron al rey Felipe V de España, quien confió en su llegada para financiar la guerra de sucesión española. Pero, lamentablemente, el millonario envío nunca llegó a su destino. La teoría del señor Gonzalo Zúñiga, curador del Museo Naval del Caribe en Cartagena, es que, en lugar de entregar el San José y regresar a España con las manos vacías, su capitán encendió la pólvora en el barco y explotó el galeón. El descubrimiento fue realizado en el fondo del mar Caribe, a casi 2.000 pies por debajo de la superficie, por Jeff Kaeli, ingeniero de investigación de la institución oceanográfica Wood Wall, quien utilizó el robot submarino Remus 6000. La ubicación exacta del naufragio se mantuvo en secreto después de que se confirmó el valor de su carga, 17.000 millones de dólares. Luego del descubrimiento, han surgido debates entre Colombia y España, quienes afirman ser los legítimos dueños del naufragio. Pero por ahora, todo su tesoro permanece en el fondo del mar Caribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!